y también hay maquillaje para todas las chicas que se quieran ver guapísimas y con un diseño especial, y es que las piedritas se están usando muchísimo en el maquillaje, mi sin, como Dana Paola, Cintia Rodríguez en la Academia, que también ha gustado el maquillaje, Belinda, y por esa razón está con nosotros Beatriz Cisneros, que nos va a presentar este maquillaje. Claro que sí. Cuéntanos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, pues les platico que hay muchos estilos de piedra, porque luego muchas dicen, bueno, pero ¿cuáles compro? ¿Cómo tienen que ser? Primero les voy a enseñar unas piedras que son súper chiquitas, que se ven muy bonitas para aplicarla en ojos. Les recomiendo que el pegamento sea de este tipo, que traiga brocha. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Y del blanco, obviamente, que es transparente. Exactamente. Pegamento de pestañas, ¿no? Pegamento de pestañas. Y luego vamos a tener este tipo de lápices, son unos lápices de cera. Muchas me van a decir, bueno, sí, pero ¿dónde consigo todo esto, no? ¿Saben dónde? En las tiendas donde venden cosas para uñas. ¡Ay, padrísimo! Son cosas que se ponen también en las uñas, los brillitos, y esos sirven perfecto para los ojos. Exacto, entonces ahí encuentras de todos los tamaños. ¿Ve hacia arriba? Oye, estamos viendo, Beatriz, que ya hiciste un maquillaje, o sea, las sombras ya las aplicaste con un poquito de glitter. Exacto, ya trae un poco de glitter, pero pues estamos aprovechando esta tendencia. No sé si alcancen a ver ahí la piedrita. Sí, claro. Y lo estamos viendo en pantalla. Ahora, este maquillaje es perfecto para la noche, para las fiestas, se vienen tantas posadas. Sí, exacto, para que estén muy a la moda, porque de verdad está muy de moda. A muchas les da miedo, pero bueno, si te da miedo, utiliza este tipo de tamaño. Porque no es tan evidente, o sea, lo único que vas a hacer es que la gente diga, ¡ay, guau, cómo brilla tu ojo! Y se tienen que acercar mucho para ver que son piedritas. Yo creo que de cierta manera estamos sustituyendo el iluminador que utilizamos en la lagrimal con este tipo de piedras, porque a lo lejos, como tú bien dices, le da un poquito de luz a tu mirada, y eso se ve muy lindo. Exacto, y aquí en la pantalla, acuérdense que lo estamos viendo muy de cerca. Pero cuando tú lo ves, ajá, exacto, cuando tú lo ves de un poquito más lejos, en serio que casi ni se nota. Entonces tú puedes invadir hacia el lagrimal, te puedes extender hacia arriba. O sea, tú vas a decidir también el diseño que vas a querer hacer, y también los colores. Fíjense cómo este color tiene un tono rosa, un poco de verde. Claro, como tornazol, ¿no? Por eso elegí estas sombras. Entonces tú ya vas a elegir. Tienes otras piedras que son un poquito más grandes para otro maquillaje, ¿verdad? Para otro maquillaje que ahorita les quiero enseñar cómo queda. Sí, tú que ya te maquillaste así con piedritas, cuéntanos si se siente incómodo o realmente no se siente las piedritas. La verdad es que aplicándolo bien no se siente nada. De verdad es como si trajeras como la pestaña postiza cuando está bien puesta, que no te molesta para nada en toda la noche. Yo la usé durante casi ocho horas, diez horas, y de verdad que no se siente para nada molesto, es súper bonito. Tal vez al principio la sientes, pero ya después como que te acostumbras, ¿no? Sí, te acostumbras, es como la pestaña. Exacto. Sí, sí, sí. Me gusta porque además hay que jugar con la creatividad, ¿no? Tú le estás aplicando la lagrimal, pero tal vez esté... No, te extiendes hacia arriba. Si quieres arriesgarte. Por ejemplo, ¿sabes? También algo que estés usando es que las pongas también a través de la cavidad del ojo, como delineado. O sea, si puedes inventar muchas cosas. En este maquillaje, ¿qué es lo que vas a poner, Beatriz? Cuéntanos. Mira, aquí le voy a aplicar, vamos a pasar ya, si quieren, con ella, para que lo puedan ver, pero sí quería que vieran estas miniaturas. Bueno, ahora voy a aplicar unas un poquito más grandes, que ya es un color diferente. Ajá, a ver, ahí voy para allá. Y las voy a posicionar en otro lugar. ¿Qué les parece aquí? Sí, vemos cómo quedan uno. Ah, claro, porque esas pueden ir debajo, más abajo del ojo. Exacto. Justo por eso lo quise hacer así. Hay que fijarnos también que sea de piedra, porque hay algunas que son de plástico y las de plástico no brillan tanto. Esas de piedra brillan muchísimo. Oye, lo que estoy viendo es que estamos viendo una diferencia de maquillajes. El primero se los presentamos un poquito más cargado y con color. Y este, si lo quieres natural, como el de la modelo, va a lucir mucho mejor si le aplicas este brillito con piedritas. Y puedes jugar ahí, como lo hiciste, Beatriz, como lo está arriba en el párpado. Podría ser aquí, miren, rapidísimo, les enseño, si quieren. Beatriz Cisneros, que es una estrella del maquillaje, nos está mostrando cómo aplicar piedras. ¿Puedes ir arriba de la ceja o arriba de la ceja? Ya no. No, ¿verdad? No sé si lo tanto. Pues, no tanto, pero también, digo, si quieres atreverte, la verdad es que todo es válido, todo es válido en el maquillaje. ¿Saben? En mi Instagram también últimamente he puesto maquillajes de piedras, por si quieren inspirarse por ahí. Arroba Beatriz Cisneros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está increíble esta tendencia. Gracias, muchas gracias. Para brillar muchísimo este fin de año, ¿verdad? Arriesguense, chicas, se ve increíble este maquillaje, sobre todo en esta temporada de otoño-invierno. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!